En esta Semana Santa quiero compartirte el tema del día de hoy Se hizo hombre por nosotros El libro de Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 dice Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había otra forma en que Jesús pudiera entender al ser humano, sino haciéndose a la forma de cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que el texto bíblico nos habla que se hizo hombre, y además se hizo siervo. Ningún rey sobre la tierra, presidente o gobernante, tomará la decisión de hacerse como nosotros, de ir a vivir como viven todos los demás. Simplemente ellos seguirán en su comodidad, y pensarán que todo está bien. Jesús, en cambio, no lo hizo así. Vino, se hizo en forma de siervo, se hizo hombre, para entender nuestra humanidad, para entender por qué la causa que el hombre había pecado contra Dios, y hasta dónde Satanás había debilitado aquella fortaleza que Dios había puesto en nosotros en el huerto del Edén. La Biblia nos relata que no solamente tomó esa condición, sino que dice que se humilló. La muerte que él llevó en la cruz del Calvario no fue una muerte normal. Le dieron muerte como si fuera un asesino, un asaltante, un violador. Cuando realmente el único pecado que Jesús había cometido era llamarse hijo de Dios, y hacer sanidades, milagros, y traer la salvación eterna para la humanidad. Tenemos que entender que la misión de Jesús es como cuando él le habla a los discípulos, y le dice en Marcos 8.35, Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Soy el pastor William Jiménez. Dios te bendiga.